Hola que tal, Zenobro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear al bandido Kit en nivel 40 Este deck es prácticamente el mismo con el que se farmea a Kaiba El deck se centra en los hermanos para la hoja y su habilidad de constructor de laberinto Y usar los portales dimensionales para salvar a tu laberinto en caso de que lo designe como objetivo uno de los dragones barriles del bandido Kit Y bueno, las demás cartas simplemente son el combo final, puede ser el que tú quieras Yo en este caso estoy usando el de la piraña con un monstruo de fusión o de ritual de 2800 Ririoku y Don del Mártir Las demás cartas son simplemente para robar Y bueno, también es muy importante los dos gatos que te los da Ishizu Creo que en nivel 21 y en 35 te da el segundo Y bueno, esto es muy importante ya que aquí sí necesitamos tener siempre un segundo portal dimensional En caso de que el bandido Kit nos logre destruir uno de nuestros portales y regrese a nuestro laberinto Y bueno, las últimas dos cartas son Lluvia Ácida Esta creo que te la da PA como recompensa Pero nada, es una carta rara, entonces no es tan difícil conseguirla Y bueno, mejor les muestro el suelo de una vez Aquí tenemos al bandido Kit Nivel 40 Y bueno, como les digo pueden usar cualquier combo final Al que a ustedes más les gusten Pero de preferencia que sea con las menores cartas posibles Ya que necesitamos siempre tener en nuestra mano alguna Lluvia Ácida Para poder destruir a sus Blowback Dragon lo más rápido posible Y empecé con Dragón del Trueno Activar su efecto para robar cartas rápidamente Y por eso también tengo un portal dimensional de una vez Y colocarle la vidente Aquí en este caso como yo empiezo No usaré todavía mi habilidad Ya que simplemente quiero que destruya a mi monstruo Aun cuando convoque a su Dragón de Barril Gemelo No importa Tiene nada más 25% de probabilidad de que tenga éxito Entonces aun cuando tenga su carta de segundo lanzamiento No hay mucho problema Aquí ya gastó uno de sus monstruos Que puede destruir Entonces ya es uno menos Aquí yo agarraré Lluvia Ácida Ya tengo una salvación contra su Blowback Dragon Que es de un sacrificio Ah, se me va a ponerles el deck en pantalla Aquí está Y bueno, ahora sí Arriesgaré mi efecto Y regresaré Ejército de Pirañas Y donde el Mártir No hay problema Cual vez regrese Puede haber regresado a mis dos dragones también No hay problema Y ahora sí Simplemente espero A que convoque otra cosa para destruirme Está convocando a su Dragón Barril Esta vez sí No me arriesgaré Como ya designó el objetivo a mi laberinto Ya puedo activar mi portal dimensional Quitar el objetivo Y prácticamente su efecto se niega Porque ya no tiene un objetivo Ya me deshice de dos de sus dragones de cañones gemelos Solo le falta un dragón de cañón gemelo Los dos Blowback Dragon Que son de un sacrificio Y el Dragón Barril Pero el Dragón Barril no puede designar una carta de trampa como objetivo Así que una vez que ya salga el Dragón Barril Simplemente quito a mi laberinto Y listo No habrá ningún problema Entonces ahora sí Simplemente paso todos los turnos Perfecto Perfecto Por el momento no tiene nada Saqué un gato Lo usaré de una vez Para sacar otro portal Tenerlo en caso de emergencia Y aquí está su primer Dragón escupefuego En inglés es Blowback Dragon Por suerte No tuvo nada de suerte Así que No habrá problema Así sacaré un portal dimensional Solamente para tenerlo en caso de emergencia Coloco mi portal dimensional Y procedo a destruirle todos sus monstruos Cada vez que saque uno de sus dragones Escupefuegos creo que es Sí, escupefuego Siempre usen sus lluvias ácidas Siempre Ya que él sí puede activar su efecto por turno Y además que puede designar a tus cartas de trampa Entonces lo más rápido que puedan destruirlo Es mejor Aquí sigo pasando el duelo simplemente Como les digo ya así nada más le queda Un dragón de barriles gemelos Y un dragón escupefuego Y ahora sí Como ya tiene tres monstruos Ya no puede convocar a su dragón escupefuego De hecho aquí yo mismo podría Bajarme puntos de vida usando al gato Pero prefiero seguir pasando turnos Creo que sí me bajaré puntos de vida Para tener al final Más Más puntos Como recompensa Aquí por suerte tengo también dos Ah mira ya sacó su Su segundo dragón barril Digo su segundo escupefuegos Y No, no logró otra vez Aquí necesito sacar rápidamente Mi carta Mi segunda carta de lluvia ácida Aquí aunque me destruya mi portal dimensional No hay problema Ya que simplemente hará que regrese mi muro Y no podrá hacer nada de todas maneras Tendrá que esperar otro turno Y cuando sea su otro turno Aún cuando designe a mi laberinto Puedo volver a hacer lo mismo Activar mi Mi portal dimensional Y no habrá mucho problema Y uso buena administración Para robar cartas Y regresar a una de mis cartas del combo final Aquí por detrás de toda vez no me sale Mi segunda lluvia ácida Pueden meter tres lluvias ácidas En caso de que sientan que tienen muy mala suerte Y que nunca le sale la lluvia ácida Y me seguiría bajando puntos de vida Simplemente para tener menos de mil puntos Y así tener más puntos al final del duelo Y como les digo esperen a que designe a su laberinto Una vez que lo designe Activan su portal Y listo Este turno ya no podrá activar su efecto otra vez Así que tienen otro turno para Sacar otra cosa Y exactamente saqué mi lluvia ácida Creo que si no hubiera sacado mi lluvia ácida Hubiera sido el otro portal Entonces de todas maneras hubiera ganado mucho más tiempo Ahora sí Uso mi lluvia ácida Destruyo su segundo dragón escopo de fuegos Y listo Seguimos el duelo Ahora sí Su única carta es Creo que le hace falta nada más Un dragón de barriles gemelos Déjenme checar Sí, nada más tiene dos Entonces el único que puede destruir Por tal dimensional Es su último dragón de barriles gemelos Si falla esa Ya no puede hacer nada Además que este es el último turno Ah no, es mi segundo Bueno, administración Entonces todavía quedan dos turnos Regreso a esta otra carta Y bueno, aquí ya prácticamente Aun cuando saque a su Barriles gemelos Y destruya mi portal De todas maneras Ya se habrá acabado el juego Así que ya no necesito poner mi segundo portal Ni tampoco mi buena administración Nuevamente pondré esta boca abajo Termino mi turno Y ya puedo tirar todo lo que no me sirva Perfecto, ahora sí Empezamos el combo final Por suerte Kid no tiene nada Que nos detenga el ataque Así que simplemente Convocamos Usamos el pasaje Le usamos nuestro monstruo de fusión Y ahora sí Combo final Ririoku A la piraña Y el mártir Ahora sí Tenemos más de 10.000 de daño Listo Una forma eficaz Un poco arriesgada Debido a la suerte Que necesitas tener Pero como les digo Puedes jugar Gracias a los portales Simplemente Te destruyen un portal Tienes otro turno Te signan al laberinto Activas el otro portal Tienes otro turno Y así sucesivamente Aquí en este caso Tuve 7.400 Victoria con remontada Esa casi siempre la van a tener O victoria Y sin daño 2.500 Lp bajos Ahí sí Si te querías arriesgar Y bajarte puntos de vida Tendrías otros 500 Cartas al límite Esa así la vamos a tener Son 3.000 Si no contamos Lp bajos Los 9.999 de daño Son otros 3.000 Son 6.000 seguros Carta mágica Y carta de trampa Es casi seguro Que las vas a activar 6.200 Y la convocación de fusión Y la convocación especial Es lo mismo Son 6.700 Asegurados Y simplemente Si te bajas Tus puntos de vida O si tienes 3 cartas brillantes Ya tienes los 7.100% seguros Y bueno Yo creo que voy a hacer Otro duelo Simplemente para que vean Que Que sí sirve Aun cuando Dependa mucho De la suerte Voy a cambiar de deck Simplemente para que vean Que cualquier combo final Es bueno En este caso Creo que tengo Si voy a usar Tormenta Para Por si el caso Al final No tengo a mi Muro de laberinto Para poder regresar Y usar escudo de espada Y bueno Convocar especialmente Al mega ciber Aunque aquí Tal vez sea Un poco difícil Usar el mega ciber Ya que Yugo y ácida Pueden destruirle Sus monstruos Así que No recomiendo Usar convocaciones especiales Como mega ciber Pueden usar cualquier otra Así que yo creo que Mejor voy a usar El mismo deck Simplemente Para probarlo De nuevo Que puedan ver A ver que si funciona Y los casos En los que Podrían tener Algunos problemas Bandido kit Nivel 40 Aquí si pueden usar Prácticamente cualquier combo final Nada más tengan en cuenta Que si van a usar Por ejemplo Yo que quería usar El demonio mega ciber Que muy probablemente Al final Bandido kit No vaya a tener Muchos monstruos Más que tú Y bueno Aquí de nuevo Empecé con Dragón del trueno Perfecto Esto aceleraba mi deck Así en contra Restará Mi mudo De laberinto Y puedo poner Portal dimensional Tivo mi efecto Y regreso Pasaje Junto con Un dragón Y listo Termino mi turno Así Si no hay Desesperar Va a tener Mucha suerte Creo que nada Tiene dos de estas Y las he sacado Siempre al principio Barril gemelo No me voy a arriesgar Puedo usar Mi portal Lo bueno De los barriles gemelos Es que solo puedo usarlo En el momento Que es convocado Entonces Haciendo esto Listo Ya estoy salvado Así Hasta que saque A otro barril gemelo O a su dragón Escovefuegos Perfecto No saco nada Sigo Sigo pasando Turnos Ahí está Su otro Dragón barril gemelo Pero como les digo Nada más tiene 25% de probabilidad De que me destruya Mi portal dimensional Ahora tiene Dos veces el tiro Lo destruyó No hay problema Puedo regresar A mi Laberinto Y todavía sigo En el juego Aquí usaré Buena administración Ir robando De una vez Y regresaré Mi dragón del trueno Debido a que Ya no tengo Otro portal Prefiero Robar Así que En lugar de usar A la vidente Para Para Reducir mis puntos De vida La usaré Para robar Y así Hasta que tenga Un segundo portal Aquí ninguna De las dos Me sirve Entonces Simplemente Agarro cualquiera Perfecto Un segundo portal Ya estoy a salvo De todas maneras Quiero tener Mi tercer portal Por si las dudas Así que Seguiré robando Con Evidente Y ahí está Mi tercer portal Perfecto Como digo No No Activen portal Hasta que Realmente Lo necesiten Tengo dos portales Ahora si Ya estoy Prácticamente Salvado De cualquier cosa Que haga Activo buena administración Para reducir Mis cartas Y regresaré Para sacar Secreto Sigo pasando Turnos Aquí por suerte No ha sacado Absolutamente Nada Perfecto Muy bueno Para nosotros Y aquí está El cañón Escupefuegos Una vez Roboré cartas Perfecto Puedo regresar Cualquier carta Del combo final Designa A mi monstruo Pero Yo lo quito No quiero que me lo destruya Así Tengo un turno más Y por suerte Ya tengo Mis lluvias ácidas Entonces No hay ningún problema Ya le puedo destruir A su Dragón Escupefuegos Eliminados Y ahora si Puedo Poner cualquier cosa Yo no colocaré Nada Simplemente Tiraría uno De los gatos Esta vez No me bajaré De puntos de vida Ya que ya no tengo Casi cartas Para bajarme Simplemente Pasaré Los turnos Tiré El otro gato También puede usar Los gatos Para sacar Jarras de la codicia O cosas así Pero Ahorita ya está terminando El duelo Entonces no hay Tanto problema Perfecto Pasaje Lo colocaré Poco abajo Simplemente Para guardar Mi lluvia ácida En todo caso Aunque ya nada más Queda un turno Así que no hay problema Y listo Se acabó El duelo Convocamos A ejército de pirañas Activamos Pasaje Le ponemos A la piraña Activamos Polimerización Convocamos A nuestro Dragón de un pleno Y aquí Y aquí incluso Podríamos usar Nuestra segunda lluvia ácida Simplemente Para tener el bono De destrucción De monstruos Con esto ya tendría Seis monstruos destruidos Entonces nos darán Un bono extra Y ahora sí Ryoku Y donde el mártir Para si atacamos directamente Y listo Y listo Dos farmeos exitosos Con ningún problema Y con prácticamente El mismo deck Que con el que se farmea Kaiba Entonces una vez que tengas El deck de farmeo de Kaiba Ya tienes el deck de farmeo de kit Creo que casi nadie usa Estos decks Ya que Creen que es arriesgado Pero la verdad es que Con portal Quitas todos esos riesgos Y bueno Tenemos Victoria de duelo Y sin daño 2500 Cartas al límite 500 Son 3000 Más de 999 daños Son otros 3000 Ya tenemos 6000 5 monstruos destruidos Nada nos da 100 Desgraciadamente Pensé que no me daría más Cartas mágicas Y cartas de trampa Son 300 Invocación especial E invocación de fusión Son 500 extra Dan unos 6800 Y la carta brillante Nos da los 6900 Aquí no alcancé A llegar a los 7000 Pero como digo Pueden bajarse Sus puntos de vida Y podrían llegar a 7000 O incluso Meter cartas brillantes Como las cargas de codicia Ahora podemos poner Las brillantes Entonces Es más fácil Tener cartas brillantes Simplemente Cuando tenían 3 cartas brillantes Ya están asegurados Los 27000 Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Recuerden darle like Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos Nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina